Música Queridos pobladores de la provincia Daniel Alcides Carrión, en esta oportunidad es para expresar mi saludo y felicitación al director, plana de docentes, administrativos, alumnos y padres de familia de la institución educativa Ernesto Díez Canseco de Yanahuanca en el marco de cumplir su 63 aniversario de funcionamiento al servicio de la educación. Me enorgullece haber pasado por las aulas de este viex colegio. Hoy como alcalde de nuestra provincia les deseo muchos éxitos a todos los que forman parte de esta institución educativa. ¡Feliz aniversario, institución educativa Ernesto Díez Canseco! Música